Durante esta pandemia que nos ha afectado en lo que más nos gusta, el softball más duro del mundo, ya regresamos y se unen nuevamente, Manny Grullón y la Federación de Softball de la Florida, con Roberto Kennedy para traerles el espectáculo de softball más duro y competitivo del mundo, cuarto clásico nacional de copas Manny Chicago. Este año con 10 mil dólares en premios y con más de 30 equipos de toda la nación americana, ven y disfruta de este gran evento en el Highlands County Sport Complex del 216 Sheriff Tower Road en Sebring, Florida, los días 5 y 6 de diciembre. Este año estaremos dedicándolo a todas las personas que han perdido su batalla y aquellas que siguen luchando contra esta terrible pandemia. Cuarto clásico nacional de copas Manny Chicago, auspiciado por la Federación de Softball de la Florida, Peligro Sport y la AAIF Empires. No te lo puedes perder. Para más información comunícate con Manny Grullón al 929-320-2302 o Roberto Kennedy al 407-272-2494.